Música Buenos días Muchas gracias por la compañía que me brindan a diario El día de hoy les quiero mostrar como aplicamos nuestro fertilizante a base de nitrógeno Recuerden que hace unos días hicimos el video de como preparamos el nitrógeno Y si son una de las personas que nos han visto les invito a que vean el video de como preparamos nuestro fertilizante Este es nuestro preparado, pusimos el resto de nuestro jardín y llenamos con 20 litros de agua Lo dejamos reposar ya, ya tienen como 4 días de reposo Ahora lo que vamos a hacer es diluirlo para comenzar a hacer la aplicación Yo me había comprometido con ustedes mostrarles como aplicábamos Lo primero que vamos a hacer es tomar un litro de este preparado Este preparado es puro Muy bien Ya tenemos preparado un litro Ahora lo que vamos a hacer es Vertir en 10 litros de agua Perfecto Ya hemos diluido nuestro fertilizante a base de nitrógeno Ahora si la acompañe vamos a hacer la aplicación Bueno, lo que hace este fertilizante Es hacer que la planta siempre se vea bien Y lo primero que vamos a hacer cuando las plantitas son chiquitas Para las plantas son chiquitas lo que vamos a hacer es aplicar con un dulciador Y a la base Esto no solamente es apto para las plantas de hortaliza También las puede usar con cualquier planta floral Es muy bueno Esto ayuda a crecer a las plantas Y que las plantas siempre se vean bien El nitrógeno hace que la planta se vea siempre verde Otra cosa que pueden hacer con este preparado En la época de verano donde el sol es caliente Y el césped del jardín se pone amarillo Si ustedes lo quieren ver siempre verde Pueden utilizar esta mezcla a base de nitrógeno Para que el césped se vea siempre bien Bueno, esta plantita que ya es un poquito más grande Vamos a hacer lo siguiente Vamos a regar Como regamos habitualmente Le vamos a rociar las hojas Pero las raíces vamos a regar Una de las plantas más grandes Podemos regar las raíces Las cuales están viendo Como les dije Esto lo que va a hacer es Que sus plantas siempre se vean bien Estas son plantas de randioca Y así como están creciendo muy bien Para la ayuda de nuestro fertilizante casero Como les había dicho La aplicación es con cualquier riego En la base Y las hojitas Y así como ven Este procedimiento que tienen que hacer Todas las plantas Todo mantener Buen crecimiento Buen color No es necesario Que apliquen muy seguido Una vez al mes Que le vean Este tipo de nutrientes Está bien Para su plantita Va a ver Como siempre Sus plantas Se van a ver Verdes Como les dije No es solamente Un riego para hortaliza También Pueden aplicar A sus plantas florales Este preparado Es para los tallos y raíces Y si quieren una floración bien Ya han visto Como aplicamos La fertilizante A base de potasio Eso hará que Sus flores siempre luzcan bien Que crezcan rápido Que crezcan saludable Muy bien Así que Vamos a arreglar Esta última Continuaremos Cuando está mal apagada Nosotros Esto es lo que les quería mostrar Cómo hacemos Nuestro riego Cómo hacemos Nuestro riego A base de Del hidrógeno Así que bueno Como la anticipé El riego es sencillo Es simple Cuando regamos Nuestras plantas La única diferencia Es que con Este caso Es con Un nutriente A base de nitrógeno Me vuelvo a reiterar Y le solicito Que vean Nuestro video De preparación La preparación De este material Es muy sencillo Es recorte De pasto La sobra De nuestra boda De jardín Eso va En un balde De 20 litros Lo ponemos agua Y tendremos Nuestro Nuestro preparado A base De nitrógeno Así que bueno Muchas gracias Por la compañía Que nos brindan Todos los días Y espero que tengan Ustedes Un buen día Un buen día